Habitantes del corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí, en las últimas horas decidieron cerrar su vía principal como forma de protesta por la inconformidad que tienen con la electrificadora de Santa Andereza por los altos costos, según ellos, en las facturas de energía. Usuarios del servicio de energía eléctrica del presente escrito queremos manifestar nuestras inconformidades a través del presente escrito. Queremos manifestar nuestras inconformidades con las tarifas de energía, los precios en los equipos instalados y los valores cobrados en la factura del servicio. Segundo, la ESA y EPM se encuentran realizando obras de instalación de reemplazo de las redes eléctricas y medidores a los usuarios del corregimiento de Yarima. Las labores realizadas por los contratistas de la ESA y EPM se están realizando sin la debida información y socialización a la comunidad afectada, el derecho de los usuarios y de la comunidad de conocer el alcance y el objetivo de las horas adelantadas. A través de una carta escrita y dirigida a la empresa de energía, los habitantes aseguran que se están realizando cambios en redes eléctricas y medidores, pero señalan que no están siendo socializadas estas obras con la comunidad. El tercero dice, los usuarios se suscribieron la presente misiva, estamos denunciando el incremento irracional de las tarifas de energía eléctrica reflejadas en las facturas recibidas en el presente mes de mayo del 2024. La comunidad afirma no aguantar más y dice que su economía se está viendo perjudicada por facturas de energía elevadas, por eso hacen el llamado a la electrificadora de Santander pidiendo una respuesta. El día de hoy la comunidad altamos las manos por tantas altas facturas, cobros de estas facturas, nos están destruyendo nuestros hogares, nuestros bolsillos, ya el sueldo ya no nos va a alcanzar para pagar estas facturas, exigimos nuestros y reclamamos nuestros derechos. ¡Viva Yarima Organizada! ¡Viva! Los habitantes esperan que esta problemática sea solucionada y se obtenga una pronta respuesta por parte de la electrificadora de Santander.